Muy buenas gente, bienvenidos a Wunder Games y a Alien Isolation. Bueno, después del gran viaje por el espacio hemos vuelto prácticamente al punto de partida. Y como os dije, volvería atrás a examinar esas puertas que estaban cerradas, a ver si podía abrirlas, pero no. Ninguna. Es como si hubiésemos empezado por las altas esferas del lugar. Para que no mejore el chisme. Este que tengo, es como se llame, no me acuerdo. Bueno, quiero imaginar... Ah, vale, es otra salida. Quiero imaginar que no queda nadie más con vida. Veremos qué pasará con el alien. Bueno, imagino que habrán sido el par de androides que habían aquí. Pues eso. Ah, vale. Que la pistola se le ha engullido el suelo. Parecía un sable láser. Bienvenidos. Escucho. Ah, vale, sí. No, todo cerrado. Vale. Verdos coloniales. No sé si será un viaje directo o tendremos que hacer un largo recorrido. Tenemos que llegar hasta... Bueno, hasta donde estaban todos. Los supervivientes. Ripley. Ripley, soy Ricardo. ¿Lo has conseguido? Muy a pesar de Wage. Es un hijo de puta desconsiderado. Siempre lo ha sido. Y cabezón. Si me hubiera hecho caso, las cosas no habrían llegado tan lejos. Ya no tiene arreglo. Siento mucho haber jodido lo del cierre antes. No pasa nada. Al final me ha sacado tú. Nos vemos en la oficina. Ah, no. No tiene pinta de viaje directo. Telefono. Esta zona es nueva. Bueno. No me tengo que preocupar por el alien. Quiero creer. Pero es durante un rato. Pero... Quien sabe los peligros que hay. Aún hay androides y hay humanos que son peligro. Y no puedo usar al alien. No hay androides y hay humanos que son peligrosos. No hay otro acceso. No. ¿Qué le falta? Puertas cerradas. No, sonero, no puede ser Y si pudiera ser, no puede ser tan pronto ¿Qué queréis que habla desde aquí? A la familia Simpson. Simpson, juntos por el mayaum. Ya, que lo he echado. Salveremos de esta, lo prometo. ¿Qué hago desde aquí? Está todo cerrado. Esta vez es la corriente de las puertas de seguridad. ¿Alguien nos ayudará? ¿Alguna idea de cómo hacerlo? Vale. Espérame, estúpido chisme. Me acuerdo porque al principio vimos una de estas. Limpiando conductas. Ok. 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 Vale. ¿Qué pasa? No, esto es nuevo. Han dejado sus puestos. He visto a algunos de ellos en una zona pública. No es normal. ¡Joder! Ándate con cuidado. Qué bien. Sí, en teoría me falta ver algún tipo de androide. Unos más duros o no sé qué. Que no les afecta el PEM. Me imagino que la porra eléctrica tampoco. ¡Gracias! Aunque esté a tope voy mirando por la munición, más que nada. Creo que hemos pillado la escopeta. No parece que tengamos demasiado de pistola, pero debe ser mucho lo que llevo. Estoy un poco... Atrapado. ¿Qué tengo que hacer? Quizás por aquí. No, no puedo pasar. Ah, esa puerta. El teléfono. Ah, bueno, gente, perdonad, pero estaba siendo una partida tan asquerosa, dando tantas vueltas, no sabía por dónde ir, que se ha convertido esto en una partida asquerosa, la verdad. Ah, llegué hace unos meses para escribir sobre el fin de un sueño, sobre un futuro que no fue, porque llegaba a la gente del lugar como meros apuntes para mi artículo, algo como lo que darle un toque humano. Cuando empezaron las desapariciones... Wait, soy Liz, ¿qué está pasando con los androides? No lo sé. ¿Qué pasa con el camino de estado de vida? ¡Maldita sea, no lo sé! Estoy intentando contactar con Samuels, puede que él sepa a qué demonios está jugando Apolo. Por aquí, por todos los demás, otro apunte más, otra víctima. Estúpido altavoz. Pues entonces, que ha sido la partida horrenda de dando vueltas inúquiles, sin contar la salida. Ya vienen los androides. No me dispares a mí. Un toquecito, y muere. Bueno, aprovecharé el caos para alargarme. Oh. Mierda. Calla. Oh, mierda, no me jodas. A ver, ¿dónde está la maza? Tengo que ir muy a saco con los androides, porque están yendo muy a saco. No he hecho que me persiga por todas partes para nada, para acabar matándolo después. Que me ha acorralado al final. No me dispares a las, ¿eh? La madre, lo parió. A ver, vas a enterar. Jodete, duele. Hostia, este que no me lo esperaba yo ahora, este. Es que la batería del Interna, vamos a cargar rápida. Vale. Vamos a gastar un poco, así podremos ir fabricando. Estoy harto ya de soltarme todos los objetos. Vale. Ahora que me acuerde por dónde he ido. Vale. Vale. No sé qué diablos está pasando. No están respondiendo a los casos de traspaso. Es como si estuvieran cazando. A quién? A todo el mundo. Espera. Esto se vuelve un poco... Asesinos cibernéticos. No sé si los cibernéticos. No sé si los cibernéticos. No sé si los cibernéticos. Tío. Ah, ya por dios, tanto pillar objeto ya no lo tengo. Ah, ya por dios, tanto pillar objeto ya no lo tengo, 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 no lo tengo. ¿Cómo has podido fallar tanto estando delante? Bueno, también me parecen bastante equipados. Que susto me ha dado el cabrón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estaba aindais por llegar Está muerta Ahora creo que volví hacia atrás. Ups, no ha pillado este. Ups, qué sitio más lioso. Aunque no lo parezca, pero como hay puertas cerradas, muchas. Aquí está cerrado. ¡Ey! ¡Ey! Si ya es un coñazo, ni se imagináis. Antes sí fue un coñazo. Es que de verdad no encontraba la salida. Acabé perdiendo. ¿Vale, por ahí? No. Sí, creo que me he vuelto a perder. No, no me acordaré yo. No. Paldita sea. ¿Queda otro? ¿Hay alguien aquí? No. vaya por dios voy a poner otro otro que estaba por aquí ¿no? ella ahhh no puedo vale que bate que bate calla será cabrón voy a venir de aquí que coñazo me perdió ya completamente otra vez ahhh ahhh vamos estoy muy perdido mira porque no se abre mierda ahí está ahhh desesperante es esto no se a que ya ha ido estaba cerrado no se a que ya ha ido bueno creo que lo he perdido ahora no me acordaré yo de por donde he ido vale aquí joder es que vaya lío me ha desesperado todo me ha desesperado todo ah por fin vaya lío de lugar no lo parece eh pero joder guárdale 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 el Gracias por ver el video